Ecclesia Podcast, un curso de encuentros y oportunidades para vivir la sinodalidad. Todos los bautizados somos sinodoi, amigos que acompañan al Señor al caminar. Juntos formamos a igreja, o povo de Dios. Somos parte de la historia, que entre lágrima y desvelos, quiere transformar la vida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. Objetivo del cuarto podcast, que los participantes comprendan el discernimiento desde la sinodalidad y que los participantes pongan en práctica el discernimiento desde la sinodalidad, la dimensión comunitaria del discernimiento espiritual y el hábito del discernimiento. Aportes para una mayor comprensión La sinodalidad indica la específica forma de vivir y orar, modus vivendi et operandi, de la Iglesia Pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Al hablar también de la sinodalidad como su método, constituye una especie de taller o de experiencia piloto, que permite comenzar a recoger desde el comienzo los frutos del dinamismo que la progresiva conversión sinodal introduce en la comunidad cristiana. Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios, laicos, consagrados y ordenados, para que se comprometan en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de los demás. Esta actitud crea un espacio para escuchar juntos al Espíritu Santo y guía nuestras aspiraciones en beneficio de la Iglesia del Tercer Milenio. La participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una iglesia sinodal, toda la comunidad y la libre y rica diversidad de sus miembros está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Hay que hacer esfuerzos genuinos para asegurar la inclusión de los que están en los márgenes o se sienten excluidos. Dentro de estas orientaciones de la sinodalidad y la participación del Pueblo de Dios se encuentra el discernimiento y más específicamente el discernimiento comunitario. Dimensión comunitaria del discernimiento espiritual Tomado de la revista Medellín 183, enero-abril 2022, página 41, se comparten unas definiciones básicas. En el antiguo monacato, se decía que el discernimiento consiste en aprender el alfabeto del corazón. También se ha dicho que consiste en la danza de los íntimos deseos, según Carlos Carrabús. E incluso se habla del discernimiento como una escucha sagrada abierta a tomar opciones que tiendan a unir el cielo con la tierra. Del mismo material se desprende que, si se tiene en cuenta la tradición espiritual, el discernimiento supone tanto encontrar al Señor y a los hermanos como escuchar el paso de Dios por nuestra vida personal y comunitaria para que, desde la participación, podamos juntos realizar la misión. Elementos para la reflexión y llevarlos en nuestra agenda de ruta. ¿Qué crees que signifique aprender el alfabeto del corazón? ¿Cómo escuchar la voz correcta del corazón? Dice Carlos Rafael Cabarrús, padre sacerdote jesuita, discernir es aprender a reconocer por dónde nos quiere llevar Dios para dejarnos llevar por Él. Anota una experiencia de vida donde hayas reflexionado respecto al camino que Él te sugirió seguir. Escucha la historia siguiente. Olga Murray enviudó en su sexta década de vida y decidió viajar a las montañas de Nepal. En uno de sus paseos se cayó y se fracturó un tobillo, recuperándose en una aldea pobre y aislada mientras esperaba un transporte para la ciudad. Mientras esperaba, Olga presenció un festival donde los aldeanos preparaban alimentos, se vestían con sus mejores ropas, ponían música. Al poco rato notó que llegaban buses con agentes que acudían para comprar niñitas entre 6 y 8 años. Sus padres las vendían porque no podían alimentarlas, bajo la promesa de que iban a vivir con buenas familias, ir a la escuela y alimentarse bien. Pero la realidad es que eran vendidas como servidumbre, muy cercana a la esclavitud o terminarían en burdeles. Esto impresionó a Olga, quien tomó la decisión de cuidar a las niñas que lograra rescatar. Así que, regresó a California y formó una organización de caridad, Nepal Yau Foundation, para dar hogar, educación y servicio de salud a niños explotados. Olga ha salvado aproximadamente a 15.000 niñas de ser vendidas y ha logrado cambiar la cultura en el país. Hoy, el gobierno de Nepal ha declarado ilegal la práctica de la venta de las niñas. ¿Qué lucha pudo darse en el corazón de Olga para decidir ayudar? ¿Qué experiencia o caso conoces en el cual el ver el verdadero rostro de Dios haya ayudado a las personas? El hábito del discernimiento Puedes escribir en tu agenda de ruta qué significa reflexionar porque crees que la reflexión ayuda al discernimiento. El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. No es un ejercicio mecánico de recopilación de datos ni una serie de reuniones y debates. La escucha sinodal está orientada al discernimiento. Nos exige aprender y ejercitar el arte del discernimiento personal y comunitario. Nos escuchamos unos a otros. Escuchamos nuestra tradición de fe y los signos de los tiempos para discernir lo que Dios nos dice a todos. El Papa Francisco clarifica los dos objetivos interrelacionados de este proceso de escucha. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Este tipo de discernimiento no es solo un ejercicio ocasional, sino una forma de vida arraigada en Cristo, siguiendo la guía del Espíritu Santo, viviendo para la mayor gloria de Dios. El discernimiento comunitario ayuda a construir comunidades florecientes y resistentes para la misión de la Iglesia hoy. El discernimiento es una gracia de Dios, pero requiere nuestra participación humana con modalidades sencillas, rezando, reflexionando, prestando atención a la propia disposición interior, escuchando y hablando con los demás de forma auténtica, significativa y acogedora. La Iglesia nos ofrece varias claves de lectura del discernimiento espiritual. En sentido espiritual, el discernimiento es el arte de interpretar en qué dirección nos conducen los deseos del corazón sin dejarnos seducir por aquello que nos lleva a donde nunca hubiéramos querido ir. El discernimiento implica la reflexión y compromete tanto el corazón como la cabeza en la toma de decisiones en nuestra vida concreta, para buscar y encontrar la voluntad de Dios. Si la escucha es el método del proceso sinodal y el discernimiento es el objetivo, la participación es el camino. Conclusiones Todos estamos invitados a escucharnos unos a otros para oír los impulsos del Espíritu Santo que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, introduciendo vida y vitalidad a la Iglesia y llevándonos a una comunión más profunda para nuestra misión en el mundo. Mientras la Iglesia emprende este viaje sinodal, debemos hacer todo lo posible para arraigarnos en experiencias de auténtica escucha y discernimiento, encaminándonos a convertirnos en la Iglesia que Dios nos llama a ser. Así, la relación entre sinodalidad y discernimiento se inscribe en la participación de todos y todas y en la misión. La misión de la Iglesia requiere que todo el pueblo de Dios esté en camino, con cada miembro desempeñando su rol crucial unidos unos a otros. Una Iglesia sinodal camina en comunión para perseguir una misión común a través de la participación de todos y cada uno de sus miembros. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de la sinodalidad. Es más bien, ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios disierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser una Iglesia más sinodal a largo plazo. Definición de la doctora Emile Secuda 51 Revista Medellín 183 Enero-Abril 2022 Caminar del Pueblo de Dios y Sinodalidad El Papa Francisco ejemplifica magníficamente el ejercicio del discernimiento en los ejemplos evangélicos un momento de contemplación y comprensión de las raíces de este método de tomar decisiones tan interesantes. Nos despedimos interiorizando estas imágenes que nos presenta el Papa Francisco como fotografías dirigidas a nuestra mente y a nuestro corazón. Dejémoslas actuar en nosotros. Ellas pueden mover montañas en nuestro propio interior y en nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles La Iglesia La Iglesia no es una fortaleza cerrada sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una Iglesia en salida una Iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero en las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora se pasó al anuncio a los paganos que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago columnas de la iglesia invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían en la fe sino sólo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones pues sólo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Fue una realización de la publicación mundial Eclesia Web y Ciudad Nueva en sus publicaciones latinoamericanas y caribeñas del cono sur Brasil y región interamericana con el auspicio de Cygnis Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!